A la huelga compañera, no vayas a trabajar, deja quieta la herramienta, es la hora de luchar. A la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga cien, a la huelga mil, yo por ellas madre y ellas por mí. En primera instancia un agradecimiento a todos los estudiantes, universitarios y media porque hemos tenido los más grandes apoyos de ellos. Ahora, sí, la empresa en una instancia ha querido negociar con nosotros, en ningún momento. Nosotros llevamos dos meses negociando con la empresa y en ningún momento se ha querido aceptarse, ni siquiera la mesa negociaba la inspección del trabajo. Todo lo que se está pidiendo que fueran los asalariados, que se arreglaran los sueldos y la condición de trabajo que se trabaja acá, porque la empresa piensa que este trabajo la tiene mirada como construcción, pero esto no es un trabajo de construcción, esto es un trabajo de minería. Es un trabajo que requiere experiencia, aquí no hay trabajadores de la construcción, aquí son todos profesionales lo que hacemos. Exponimos todos los días nuestro riesgo aquí, todos los días pudimos perder la vida aquí, todos los días. Sí, mira, nosotros fuimos desalojados en dos instancias. La primera que fue por parte de la empresa, que supuestamente nosotros estábamos tomándole los piques, pero resulta que esta huelga legal, que está de hecho en marco legal, se inició el día 15 de junio a las 00 horas. La empresa que hizo el mismo día 15 de junio a las 5 de la tarde paró la faena, dejó sin energizar, sin corriente las labores y dejó abandonados los piques. Porque acá tomó carta en el asunto Metro, que supuestamente Metro mandó a desalojar todos los piques. Pero lamentablemente, como te digo, lamentablemente la mesa negociadora todavía está en pie y todavía estamos esperando que la empresa se acerque y se ponga a cero en el tema, porque aquí tenemos detrás 350 trabajadores que llevamos dos meses sin sueldo y aquí estamos. Y aquí, si tú sabes, aquí todo se ha ganado por la lucha, por estar en medio de la lucha. Sí, el apoyo fue constantemente por los estudiantes y los universitarios, más los obreros de la construcción línea 3, que estamos en la misma varada, que acá, como te digo, aquí todo se ha logrado por la lucha. Entonces, ¿qué pasa? Que si tenemos dos compañeros caídos, que aquí lamentablemente el gobierno todo el rato ha tratado de ocultar cosas que no corresponden. Entonces, como te digo, acá nosotros queremos solucionar este problema, pero mientras no se cierre la mesa negociadora, la empresa CSL3 española y Salud Corsal, si no se cierta a la mesa negociadora, nosotros nos vamos a entregar. Vamos a dar hasta la última instancia de la pelea. Quiero dejar bien en claro una cosa. Esto es el esfuerzo obrero, que se note la clase obrera hoy en Chile sale a las calles. Tú, obrero de una construcción, tú, obrero de un contratista, tú, obrero de una municipalidad, tú, escúchalo hoy día, y empieza a pensar que tus salarios pueden ser mejores y tu futuro puede ser mejor para tus hijos, porque tú llegas a tu casa. Yo le comento a mi familia lo que está pasando, y tengo un hijo que está en la media, y él le lleva este retrato mío a sus compañeros. Esto se tiene que difundir. Tenemos que cambiar el sistema, el sistema que nos tiene jodido, cagado, digámoslo como buen chileno. Eso hay que cambiar. Yo me refiero más que nada a nuestra situación como obrero. Nosotros somos mineros de este pique. En estos momentos tú pasas allá adentro, hay unos piques de 6 metros de agua. Estamos a 3 metros de las cotas cero del túnel, ¿entendís? De la clave del túnel. Entonces son varios metros de agua. Trabajar nosotros, esa es una de las demandas, ¿vechai? Trabajar en condiciones dignas. Y los señores españoles, cuando les planteamos esos dilemas a nosotros, ¿qué hicieron ellos? Sacaron a todo su personal de la obra y dejaron los piques botados, que queda textualmente escrito y dicho, edítese y publique, como dijo un asesino una vez, que estas cosas quedaron botadas. Los piques quedaron botados por parte de la empresa. Los que hemos apechugado aquí cuidando todo, aún siendo de la misma empresa, han sido los trabajadores y los dirigentes sindicales. Soy Juan Roja, CCL3, Calicanto, Chile. Contra el gobierno del hombre, nos vamos a levantar. Todos los trabajadores, codo a codo, comen el pan. Ahí están, ellos son, los quemados sin razón. Ahí están, ellos son, los quemados sin razón.